¡Suscríbete al canal! Bendiciones para todos en las redes, todos los que nos siguen en las redes sociales, aquellos que se mantienen siempre dándonos like. ¡Suscríbanse, suscríbanse señores! El número de personas que solamente ven el video pero no le dan like o se suscriben. Estamos en Facebook, tenemos un canal de Facebook donde subimos videos informativos cuando manejamos hacia nuestro trabajo, cuando regresamos y comentamos acerca de las situaciones que están pasando, como por ejemplo, esta situación que está pasando en Maui, en las islas hawaianas de Maui. Yo quiero que ustedes también formen parte de este canal y que se suscriban. Suscríbanse a mi canal, nuestros hermanos dominicanos, nuestros hermanos hispanos. Y por qué no, nuestros hermanos y hermanas de América también y todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, las casas fueron incineradas en una manera que solo... I only seen something like that in that particular movie of Jean-Claude Van Damme, where a Japanese American, a Japanese, the son of a diplomat, of a general, in that particular movie when Jean-Claude Van Damme have an airplane and he become a gazillionaire and build an airplane with a gun, with a laser gun, and that particular laser gun was used in that movie to incinerate exactly, exactly as it was happening, as everybody can see in the video. There is a video on the web where we can see a laser beam, like, hitting down somewhere. And then the way that those cars were melted, it is exactly like what happened in California. We never would know who did it, but we know that they are weapons, actually, who can be used and can be tasted. Whomever is doing that is a very, very evil entity, is a person, is not a human being, let's say, let's be straight. Because they would never find the bodies of those people. But the most extreme thing is, as people have been commented also in the web, is how those cars get melted, melted, melted. The houses only, the house are incinerated in ashes, ash, ashes. And the people, you can see the people inside, inside the sea, the survivors, because the heat was so intense. We also saw, and somebody was commenting, how it is possible that a vessel inside the water can be burned? It is incredible. We can see, we can see a vessel melted, practically, the, 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 the mast cell and everything melted. Incredible, incredible. Now we're going to go to, uh, translate it a little bit into Spanish. Friends, amigos, esto que pasó en Maui y que recientemente este supuesto fuego, eh, sin ningún origen o principio, es muy sospechoso. Es muy parecido al fuego que sucedió en Canadá. y el otro fuego que pasó en la época de la pandemia en Brasil. Muchos de ustedes deben recordar que en la época de la pandemia se desató un fuego en Brasil que tenía proporciones cataclísmicas. Parecería como si alguien está cazando o está destruyendo, tratando de destruir o de impedir que se desarrolle algo o están cazando algo que no es de este mundo, que no es factible de que sigan subsistiendo. Para nadie es un secreto que en la selva del Brasil aún existen grupos étnicos antiguos, gentes que no tienen contacto con la civilización actual de este siglo XXI y que son los dueños de esas o viven en esas grandes porciones de terreno las cuales están en sus subsuelos se encuentran grandes yacimientos de petróleo y uranio y otras, oro, diamantes, perlas y esmeraldas, o esmeraldas, oro, no perlas. Además de la gran cantidad de árboles de madera exótica que demandan, muchos de los explotadores demandan. Queremos y estamos haciendo estos comentarios para que ustedes también, hermanos de las redes, amigos de las redes, comenten, comenten y se suscriban a mi canal porque en este canal aceptamos. Yo quiero que ustedes me ayuden a levantar este canal. Recuerden que sus opiniones también tienen cabida aquí en este canal. Yo no voy a borrar sus comentarios y le contestaré en la medida de lo posible todos los comentarios, a favor o en contra. Mi canal es en YouTube, Arcadio Guerrero 1411, arroba Arcadio Guerrero 1411 y ahí me pueden escribir, ustedes ven los comentarios cuando yo subo los videos. Ahí ustedes pueden ver que dice, tiene una pequeña cajita, un cuadrito, ahí le dan ahí o donde tiene la manito con el dedo gordo hacia abajo o el dedo gordo hacia arriba. Pues bien, como le iba diciendo en esta hora de la mañana, camino al trabajo, comentando sobre esta catástrofe en Maui, que es muy parecida a la que también sucedió en California, también en la época de la pandemia. ¿Quién está iniciando esos incendios? ¿Por qué no se sabe el porqué de esos incendios? ¿O es que acaso nos quieren empujar a la mala de que el calentamiento global es una realidad? Pero si es una realidad, ¿por qué la humanidad, por qué los gobiernos, las potencias mundiales, en vez de concentrarse en resolver el problema, están en una guerra abierta entre los que quieren la energía solar? Porque estos incendios no es nada más ni nada menos que para destruir lo que se ha construido o lo que ya vive en la mente de los pueblos más recónditos. Ese pueblo, en Maui, donde ocurrió ese incendio, había una compañía japonesa o china que estaba desarrollando paneles solares, dándole paneles solares a todos, instalando paneles solares en esa isla de Maui. Casi todas esas casas tenían paneles solares. Inclusive hay un video donde esa compañía, un app, un anuncio donde se anuncia esa gran proeza en la isla de Maui. Y esas casas fueron destruidas, convertidas en cenizas, los vehículos. Algo extraño es que ese fuego fue como el fuego más inteligente del mundo. Porque se ve en un hotel donde las sombrillas, las sombrillas del hotel, cerca de una piscina. Y todo lo que estaba alrededor, los árboles, los carros y todo, están en buenos vueltos cenizas. Pero las sombrillas se ven azules y exactamente recogidas, cerradas, sin un toque de fuego o de humo. Díganme ustedes, si es verdad que una casa se va a incendiar o va a haber un incendio de esas proporciones y las sombrillas de playas no se van a derretir. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué sucedió en California con los famosos fuegos fuera de control? ¿Qué sucedió en Canadá con los fuegos fuera de control? ¿Qué sucedió en Brasil? Las preguntas son más que las respuestas. El silencio y los medios de comunicación vendidos están silenciados, silenciados, dándonos simple y llanamente noticias a medias, noticias insípidas, vacías. Quiero los comentarios de ustedes en mi página, como les digo. Estamos en YouTube. Tengo mi canal, arroba Arcadio Guerrero 1411. Ahí estamos para recibir y brindarle nuestros comentarios a los cuales ustedes tienen todo el derecho de comentar, de darle like o de darle hacia abajo, como les digo. Pero si usted ve los videos, ve los comentarios, principalmente mis hermanos dominicanos y nuestros hermanos puertorriqueños y la familia, la familia, la familia, porque yo sé que mis familias, mis familiares ven los videos, pero no le dan likes o presionan el botón. Así que, familias, sobrinos, sobrinas, primos, hermanos, hermanas, aquí estamos en Facebook. Tenemos un canal donde comentamos, no solamente para enviarle videos saludándole, sino también para los hermanos del mundo. En días pasados, de acuerdo a las estadísticas, estábamos mirando y estamos muy satisfechos de que es increíble. Tenemos más aceptación, una aceptación de un 50% en la comunidad, en la India, increíble. En la India ven más nuestros canales, nuestros videos que los dominicanos. ¿Qué pasa, hermanos? Yo sé que algunos de ustedes, si no les gusta, pues deben darle al botoncito ahí donde dice no me gusta. Y si les gusta o quieren ayudar, pues le dan al dedito hacia arriba. Buenos días para todos, buenos días a nuestros hermanos del mundo, hermanos de las redes. Estos videos los hacemos para abrir la mente de los cibernautas, para abrir la mente de los hermanos de los países que no tenemos acceso a los medios de comunicación para expresar nuestro pensar, nuestro punto de vista. Por aquí podemos interactuar ustedes en su tiempo y nosotros en el nuestro y en nuestro país, siempre respetando los reglamentos del canal base YouTube. Y nada, hermanos, por aquí vamos camino a nuestro trabajo. Es un día lluvioso, como pueden ver. Hoy es 15 de agosto del año 2023. Y estamos en medio de todo comentando sobre lo que está pasando o lo que sucedió en Maui, en Hawái. Hay casas que no le tocó el fuego, increíble. 10 pies, 15 pies. Las casas están intactas. Pero le digo, no sabemos si ha sido. No tenemos las certezas. Pero puede ser que estos fuegos, como le digo, en la época de la pandemia, en el Amazon. Recuerden, amigos del mundo, amigos cibernautas, aquella tragedia que todo el mundo protestó porque el gobierno de Brasil ni nadie hacía nada, nadie, nadie. Y el fuego en California, que destruyó millones de tareas, de viviendas, miles de personas fueron desplazadas en California por este fuego sin origen. Y no se ha encontrado, no se ha dicho nada, qué pasó, cómo sucedió, nada. Y el fuego recientemente en Canadá. En Canadá, que, repito, ese fuego sucedió en la área reservada para los pueblos indígenas. O sea, donde residen los residentes autóctonos del Canadá. Lo voy a dejar con esta incógnita porque es muy sospechoso que también este último fuego en Maui, en la isla de Maui, suceda en un lugar donde solamente había personas, en esa isla residen personas que son los residentes autóctonos, descendientes de los habitantes indígenas, de los indígenas de esa isla, de Hawái. Gracias. Buenos días. Buenos días. Repito, suscríbanse a mi canal, arroba Arcadio Guerrero, 1411 YouTube. Y denle like a nuestros comentarios o denle no me gusta. pero no si vean los videos vean los videos enteros y comenten comenten déjenme saber ayúdenme cómo debo hacer que estoy haciendo mal cómo debo expresarme si debo hacerlo en inglés y español como le estoy haciendo hoy en esta mañana de este día martes 15 de agosto del 2023 camino a nuestras labores muchas gracias y hasta luego seguiremos subiendo videos siempre cada día trataremos de subir un vídeo un comentario sobre política y todo lo que acontece a nuestro alrededor